Las formaciones geológicas conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es por ejemplo el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trepano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros se constituye una zona de seguridad en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce, por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de un centímetro de diámetro, a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales inertes que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie, para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento entonces de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Persona Tina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.